En octubre de 2023, la atención del mundo se trasladó de los combates en Ucrania al siempre complejo Medio Oriente. Fue en esa región del planeta que un ataque sorpresivo por parte de la organización paramilitar pro-Palestina Hamas hizo nuevamente estallar las tensiones entre dicho pueblo e Israel. Desde aquella fatídica mañana del sábado 7 de octubre, comenzó una brutal guerra que se lleva a cabo en cielo, mar y tierra, y en la cual las principales víctimas son civiles. Lo curioso es que en manos de los combatientes podemos ver armamento de origen diverso, desde ametralladoras belgas a fusiles de asalto con etiqueta estadounidense. En este nuevo video de Mundo de Armas te proponemos hacer un viaje a la guerra en Israel desde una perspectiva distinta. Conociendo en primera persona las vivencias de ambos bandos y partiendo desde el tipo de armamento que utilizan. Te aseguramos que será una experiencia intensa y peligrosa. Comencemos. Entre los numerosos grupos comandos del ejército de Israel, pocos son tan poderosos y tienen tanta preparación como el mítico Shayetet-13, también conocido como la decimotercera flotilla o comando yami. En pocas palabras, es el equivalente israelí de los Navy SEALs, un grupo de soldados navales de primer nivel equipados con lo mejor del arsenal del país hebreo. Es por ello que cuando las cosas se ponen realmente complicadas, ese equipo es la punta de lanza a la hora de romper las filas del enemigo. Estas imágenes fueron captadas durante un operativo de recuperación territorial en la ciudad de Zufa, una de las tantas alcanzadas por el ataque de Hamas. Entremos de lleno en lo que viven día a día estos comandos. Si nos guiamos por el tipo de tácticas empleadas, es evidente que los soldados del Shayetet-13 se encuentran limpiando un escondite de Hamas. Posiblemente una construcción capturada o un centro de operaciones. Es por eso que ingresan puerta por puerta, abriendo fuego ante la menor amenaza. Este tipo de incursiones son fundamentales para volver a tomar el control de un territorio capturado. Un solo emplazamiento terrorista puede volver a reconstruir toda la red de células ofensivas. Al tratarse de una fuerza de élite, estos hombres tienen acceso a fusiles de asalto de gran nivel. No solo a los típicos AR-15 y variantes Kalashnikov con los que opera el grueso de los soldados de prácticamente cualquier ejército del mundo. Entre las piezas más impresionantes se encuentra el IWI Tabor X-95, un rifle de asalto en configuración bullpup que fue puesto en servicio hace relativamente poco, en 2009. Es un producto 100% israelí, calibrado para disparar principalmente munición 5.56 milímetros al igual que el M-16 norteamericano. Tiene un tamaño increíblemente reducido, con apenas 714 milímetros de largo y un peso de poco más de 3.5 kilogramos. Por lo que es ideal para operaciones en espacios reducidos como las que llevó a cabo Chayetet-13 en Zufa. En estos corredores oscuros y construcciones abandonadas en donde se escondieron miles de terroristas de jamás. Y la misión de esta tropa era expulsarlos de allí a como dé lugar. Créenos, cuando tienes que ingresar a un pasillo largo y angosto, posiblemente ocupado por decenas de terroristas dispuestos a matarte. Quieres una plataforma que no se atasque entre las tuberías, que no tenga fallos en su funcionamiento y que, al igual que el producto de Israel, sea capaz de disparar hasta 950 rondas por minuto. En los últimos meses, el IWI Tabor X-95 ha experimentado una suerte de era dorada, ya que se encuentra operativo en los dos escenarios de conflicto principales del planeta, Ucrania e Israel. Hace meses, la empresa productora envió un cargamento con varias unidades como donación a los hombres de Zelensky, por lo que también es posible ver a soldados ucranianos portando este pequeño pero letal fusil de asalto, el cual resulta de extrema importancia en los enfrentamientos a corta distancia que se producen en las destruidas ciudades europeas. Regresemos a las peligrosas calles de Medio Oriente, donde incluso las fuerzas policiales han tenido que operar como comandos de primer nivel a la hora de rescatar a civiles de las agresiones terroristas. Por el parche en su brazo derecho, no es necesario que te aclaremos a qué bando pertenece el oficial de policía que protagoniza este archivo. La filmación no es precisamente profesional, ni siquiera prolija, pero la guerra nunca lo es. Entre los caóticos fragmentos podemos distinguir pistolas, rifles de asalto tipo AR-15, probablemente de producción estadounidense. Ahora sí, démosle sonido a las imágenes. No hace falta hablar hebreo para comprender en el tono de la voz de estos oficiales que hay peligro y que es necesario organizarse para enfrentarlo. Las calles de Israel se han transformado en teatro de operaciones, con miles de oficiales de policía y soldados transitando armados por estos lugares que hace pocas semanas eran recorridos por familias. En otras zonas del país, particularmente al sur, se vivieron escenas verdaderamente terroríficas como la que veremos a continuación. Prepárate, porque desde las entrañas de un blindado militar, ingresamos a una zona en conflicto que desde el casco del soldado se ve como un territorio completamente arrasado. Gracias a la cámara corporal de este miembro de las fuerzas de defensa de Israel, podemos ver con lujo de detalles cómo se siente salir de la seguridad de un blindado. El contexto es poco propicio. Un terreno lodoso, una zona dominada por insurgentes de jamás y múltiples lugares en los cuales esconderse. Una receta para el desastre. Las imágenes blurriadas buscan mantener el anonimato de los soldados, pero también ocultar los detalles grotescos, ya que varios tienen heridas y deben ser evacuados en los blindados hacia la atención médica. La situación se vuelve dramática. Lo que escuchas de fondo es un brutal intercambio de hostilidades entre soldados de Israel y militantes de jamás. La desesperación y la adrenalina de transportar a un compañero seriamente herido mientras tienes que defender tu posición a fuerza de disparos son extremas. Pero esto no es nada si lo comparamos a las experiencias vividas por aquellos hombres que tuvieron que custodiar las costas israelíes en las primeras horas del ataque masivo de los terroristas palestinos. Al pensar en los ataques llevados a cabo por jamás el 7 de octubre de 2023, de seguro los combates acuáticos no son la primera imagen que acude a nuestras mentes. Puede incluso que ni siquiera sepas sobre las incursiones marítimas que llegaron desde el Mediterráneo y que desataron balaceras inéditas tanto por el contexto como por la brutalidad. Los insurgentes del extremismo palestino emprendieron una avanzada masiva por las tres vías, cielo, tierra y mar. El material que verás a continuación corresponde a los enfrentamientos que se dieron entre terroristas y la unidad de seguridad de la ciudad de Sapir, quienes tuvieron el objetivo de eliminar los botes inflables que llegaban desde la franja de Gaza y que tenían como objetivo las playas de Sikir. Fusiles de asalto, granadas y, por supuesto, grandes ametralladoras emplazadas en los afustes fijos de los botes israelíes, los cuales demostraron tener una superioridad tecnológica y operativa a los de los insurgentes pro-palestinos. En particular, estos botes pertenecen a la clase Dabora, la cual está artillada con dos ametralladoras FN Mag de propósito general calibre 7.62 milímetros. Se trata de un diseño belga basado en múltiples plataformas que fueron utilizadas durante la Segunda Guerra Mundial. En particular, el rifle bar y la ametralladora MG-42 alemana con su sistema de alimentación por cinta. Desde su entrada en servicio en 1958, la FN es una de las herramientas de destrucción favoritas de los ejércitos de todo el mundo. Y en este enfrentamiento en particular fue de gran utilidad para saturar de fuego a los botes enemigos. Con una cadencia de entre 650 y mil disparos por minuto, la MAG fue crucial para defender las costas mediterráneas. Pero aún así, algunos insurgentes lograron llegar hasta las costas y desatar caos en instalaciones militares de la región. Si enfrentarse en una balacera con armamento de guerra es una situación de extremo peligro y estrés. No podemos imaginarnos el nivel de adrenalina experimentado por los soldados de Israel al tener que defender las playas de su país a bordo de una lancha que atraviesa el Mediterráneo a toda velocidad. Luego de unas rondas de fusil de asalto y una granada de mano, es momento de otra ráfaga de la ametralladora belga. Desde las costas israelíes pasamos a las ciudades, donde se desarrollaron los enfrentamientos más cruentos y directos, dejando registros impresionantes como el que estamos viendo ahora. También es necesario hacer un cambio de perspectivas, ya que en esta parte veremos la guerra desde ojos palestinos que filmaron a los soldados locales en plena balacera. Estos combates urbanos ocurrieron en julio de 2023, pocos meses antes del ataque masivo de octubre. Se trata de la ciudad de Genim, al norte de Cisjordania, una región con una gran población palestina que desde hace años sufre constantes ataques por parte del ejército de Israel. Corresponde aclarar que la presencia de Hamas en esta zona es escasa, en contraste a la región de la Franja de Gaza, donde el frente criminal es la fuerza mayoritaria. Es por ello que si bien este archivo es un precedente a las hostilidades que se viven hoy en día, siempre es importante marcar la diferencia entre Hamas y rebeldes palestinos que operan por fuera de la organización terrorista. Estos soldados de Palestina parecen abrir fuego sin demasiada precisión, incluso tomando los fusiles de asalto por el cargador, algo incorrecto y peligroso. Del otro lado se encuentran los vehículos blindados de Israel, por lo que la efectividad de los disparos no es el objetivo principal. Este es brindar un fuego de supresión para evitar el avance o la movilidad de los hombres de las Israeli Defense Forces, tropas mucho más entrenadas y preparadas. La ciudad devastada después de los enfrentamientos, una triste postal que se repite en la región desde los primeros días de octubre. Ya sea por el impacto de cohetes y misiles, o por el disparo de miles de cartuchos de fusiles de asalto, los edificios residenciales y los vehículos civiles se encuentran entre las principales pérdidas materiales. Los soldados de Hamas festejan, algunos otros miran confundidos el panorama. Entre la balacera aparece un personaje con una remera que en este contexto parece una humorada del destino. Wish you were here, o quisiera que estuvieras aquí. Las calles de Hamas festejan, fueron patrulladas por los blindados previamente mencionados, que son pequeñas bestias capaces de transportar un gran número de soldados, y de resistir el fuego de los armamentos más frecuentes de los militantes de Hamas. Algunos civiles optaron por lanzar piedras y vidrios, aunque esos proyectiles caseros no tienen ningún efecto en la superficie altamente protegida de estos carros. Nobleza obliga. Hay que reconocer el compromiso del camarógrafo por capturar estas imágenes, a tal punto que se pone a tiro de los piedrazos y vidrios que rebotan en los vehículos. Si hablamos del arsenal terrorista, este material nos deja en claro que una de las plataformas más frecuentes es el fusil de asalto M16, la variante militar del conocido modelo AR-15 de Eugene Stoner. De seguro conoces esa configuración y su silueta. Se trata del rifle más exitoso del planeta, siendo utilizado tanto por soldados como por civiles. Con sus cartuchos 5.56 milímetros, esta familia de armamentos puede alcanzar una cadencia de hasta 750 disparos por minuto, con un alcance efectivo de casi 500 metros. Aunque como vimos a lo largo de este registro, la puntería no es el punto fuerte de los militantes de Hamas. Eso no es un detalle menor. Es un síntoma de qué tipo de guerra asimétrica se está librando en la región. De un lado, Israel, uno de los ejércitos mejor preparados y entrenados del planeta, con armamento proporcionado de forma directa por Estados Unidos. Del otro, un grupo terrorista que emplea viejas unidades soviéticas y cohetes y misiles construidos de forma casera. Su ventaja es que no tienen reparo en poner en riesgo a la población palestina como estrategia militar y política. Desgraciadamente, el grueso de las víctimas siempre serán civiles. Mediante imágenes como las que recorrimos en este video, podemos aproximarnos un poco al horror que se vive en Medio Oriente. Si bien no se trata del primer enfrentamiento armado motivado por las tensiones étnicas y las disputas territoriales, siempre es lamentable cuando caen civiles. Más aún cuando detrás del comienzo de las hostilidades, se encuentra un brutal ataque terrorista como el efectuado por Hamas el 7 de octubre de 2023. Desde nuestro lugar, esperamos que haya una salida pacífica a esta guerra y que pronto podamos analizar los hechos como un evento histórico del pasado y no como un presente sangriento. Así llegamos al final de este video. Si quieres seguir al tanto de todas las novedades y datos sobre la guerra en Israel, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Mundo de Armas. Gracias por acompañarnos.